Eso quédese quietico ahí porque ahora vamos a aceptar que dice así Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante, ella es solo un cuerpo fiel No le causes angustia, no le hagas padecer Piensa que en algún momento tu madre pudo ser porque es mujer Y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre Y tiene que estar pendiente de los detalles ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine ¡Cómprale! Un ramo de flores ¡Báñate! Junto con ella ¡Llévala! La comida a la cama ¡Cómprale! Con mucha dulzura ¡Háblale! Pero con mucha ternura ¡Dale amor! Porque ella merece y le gusta ¡Que la trates así! Acuérdate del tiempo que eran novios La llevabas al cóctel La invitabas a bailar La sacabas a pasear Ella tu única mujer Ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas Por esa preguntaba Que a veces fatidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar tu forma de ser ¡Opa! Un consejo te doy De todo, todo corazón ¡Sácala! Llévala al cine ¡Cómprale! Un ramo de flores ¡Báñate! Junto con ella ¡Báñate! La comida a la cama ¡Báñate! Con mucha ternura ¡Háblale! Pero con mucha dulzura ¡Dale amor! Porque ella merece ¡Que la trates así! Acuérdate del tiempo que eran novios La llevabas al hotel ¡Epa! ¿Qué pasó? Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Y por ella preguntabas Muchas veces fatidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Upa! ¡Qué sabroso! ¡Bueno! ¡Qué sabroso! ¡Búno! ¡Búno!